Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis. Las 8 con 51 minutos, Cintia daba a los dinos qué está sucediendo en la Megalópolis. Comenzamos con la Ciudad de México. Así es, Jaime. Daniela Ramírez Ortiz, la joven que fue plagiada por un taxista en Xochimilco y de quien encontraron los restos óseos a un costado de la carretera federal México-Cuernavaca, cerca del poblado de Parres, aparentemente fue golpeada antes de morir. En la misma zona fueron localizados los restos de otra persona que corresponden a un hombre. ¿En el Estado de México? Los conductores de Tecámac y Zumpango se encuentran desamparados ante extorsiones. A pesar de continuar los ataques de extorsionadores a transportistas de San Juan, Zitlatepec, que motivaron ya la preocupación y actuación de las autoridades de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad mexiquense no dio ningún avance en las acciones de prevención. Solo anunció en Twitter su reunión con el secretario de Seguridad, Jesús Horta. ¿Morelos? Con la captura de Santiago Mazari Hernández, alias El Carrete, en el municipio de Leonardo Bravo, de Guerrero, el subsecretario de Gobierno, Pablo Ojeda, expresó que se ha reforzado la seguridad principalmente en la zona sur del Estado. Esto a través de un trabajo de comunicación con el gobierno federal y los miembros de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. ¿Qué pasa en Puebla? En diferentes hechos y puntos del Estado, ladrones asaltaron tres tiendas de conveniencia, una en el pleno centro de la ciudad de Puebla, otra en la carretera federal Puebla-Atlisco y una más en el municipio de Tehuacán. Los responsables fueron tres hombres que, tras amagar a los trabajadores del establecimiento comercial, hurtaron dinero en efectivo para luego darse a la fuga a bordo de un automóvil tipo Kia color plata. ¿Querétaro? En Querétaro se convirtió en el laboratorio para la implementación del programa federal de microcréditos para el bienestar, conocido como Tandas para el Bienestar. Durante las jornadas de trabajo para el fortalecimiento de las microempresas beneficiadas dentro de este programa, se informó que la meta es otorgar más de 2.700 créditos y de estos ya fueron asignados 2.120 y en los próximos días se colocarán los 600 restantes para impulsar la economía local y familiar a través del apoyo directo a las micro y pequeñas empresas. ¿Qué pasa en Tlaxcala? Un presunto acosador sexual fue detenido la mañana de este viernes en las instalaciones de la central camionera al acosar a una mujer en el interior de una unidad de transporte colectivo. De acuerdo a la averiguación previa, el masculino de quien se desconoce su identidad y la acosaba ya a la mujer en el mismo transporte que circulaba de la Ciudad de México a la entidad tlaxcalteca. ¿Qué pasa por último en Hidalgo? El desplome de un dron tipo avioneta en la localidad de Tetlapagyac, en el municipio de Almoloya, Hidalgo, provocó la movilización de servicios de emergencia. En un principio se pensó que se trataba de una aeronave tripulada. Ante una alerta emitida por el 911, los servicios de seguridad verificaron con el aeropuerto de Pachuca, el cual informó que no contaba con registros de ningún vuelo fuera de la ruta o sin arribar a su destino. Mira, interesante, seguramente un dron de las Fuerzas Armadas en un lugar donde hay alto índice de robo de combustibles, ¿no, Cintia? Seguramente lo estaban utilizando para monitorear los... ¿Qué son las herramientas que tiene el Estado mexicano para poder monitorear los ductos, como el que ayer pincharon allá en Tlaxalpan, en el Estado de México? Cintia, muchas gracias. Regresamos contigo porque tienes información de última hora. Me voy directamente...